Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video ahora vamos a seguir estudiando la herramienta Microsoft Excel bien, ahora vamos a estudiar lo que es la forma en como introducir fórmulas y funciones aunque lo de las fórmulas ya lo había explicado en el video anterior así que voy a hacer más que todo hincapié en las funciones bien, se dice que una función es una fórmula predefinida por Excel en este caso 2016 que es la versión que estoy utilizando o por el usuario, que opera uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que contiene bien, cual es la sintaxis, la sintaxis de una función en Excel luego de haber ingresado el signo igual lleva el nombre de la función y puede tener un argumento también puede tener un segundo argumento o n número de argumentos para que nuestra función se pueda ejecutar bien, voy a hacer un ejemplo más adelante de cómo podemos nosotros invocar las diferentes funciones de Excel son inmensas, es una gran cantidad de funciones predeterminadas que trae Excel pero vamos a hacer un ejemplo de ellos bien, tenemos por acá funciones de fecha y hora de entre todo el conjunto de funciones en este apartado estudiaremos las funciones dedicadas al tratamiento de fechas y horas significa que si nosotros ingresamos hora abrimos y cerramos paréntesis nos va a devolver la fecha y la hora actual bien, vamos a hacer esto vamos a ir haciendo esto para que veamos cómo funciona realmente así que vamos a abrir nuestra aplicación vamos a hacer más grande para que se logre ver y vamos a practicar estas funciones que tenemos acá tenemos la función hora ahora creo que sí, ahora la función año la función fecha y hoy bien, para nosotros poder utilizar estas funciones tenemos que, como lo dije en el video anterior ingresar por obligación el símbolo de igualdad entonces escribimos igualdad y escribimos la palabra reservada o el nombre de la función que es ahora si se fijan, yo escribo ahora y hay un asistente de excel que me va indicando si estoy dentro o no de una función entonces si nos fijamos acá hay una función que se llama ahora que es la que queremos ejemplificar y todavía eso nos permite nos señala una breve explicación de lo que va a hacer dice devuelve la fecha y horas actuales con el formato de fecha y hora este formato de fecha y hora va a depender de lo que nosotros tengamos configurado en nuestro computador entonces lo único que hay que hacer es abrir cerrar paréntesis y le damos intro y si se fijan nos regala la fecha y la hora que se está ejecutando o que se ejecutó esta función 14 de abril a las 9 y 23 bien vamos a para la otra función año vamos a ingresar siempre el símbolo de igualdad escribimos año y le voy a dar tab y dice aquí número de serie entonces nosotros tenemos que ingresar un número de serie o como quien dice una fecha una fecha en total para que para que nuestra función año nos extraiga de esa fecha el año entonces voy a utilizar lo que el resultado anterior selecciono acá cierro paréntesis le doy enter intro y me regresa el año que ves 2020 2020 ¿verdad? muy bien entonces falta la de fecha voy a escribir fecha por acá fecha e incluso aquí tenemos otras dos opciones más fecha mes o fecha número bien vamos a utilizar la de fecha le doy tab y me está pidiendo el año entonces yo tengo que ingresar el año por ejemplo voy a ingresar 2005 dividido por punto y coma me está pidiendo el mes el 12 punto y coma y le vamos a poner acá el 10 veamos que nos resuelve y nos ordena la fecha según el formato como nosotros lo tenemos configurado 10 del 12 del 2005 y por último la función hoy ¿verdad? tenemos hoy le damos tab no solicita ningún otro dato ningún número entonces simplemente cerramos paréntesis le damos intro enter y nos da el día la fecha de ahora ahora nos da fecha y hora en hoy simplemente nos da la fecha para año necesitamos nosotros tener el conjunto de datos es decir una fecha en específico para que desde ahí extraiga el año en fecha nosotros tendríamos que ingresar la fecha ¿verdad? y la función simplemente lo va a ordenar según como nosotros tengamos pre-terminado o programado en nuestro computador bien entonces de esta forma es como se ejecutan las funciones de excel son palabras reservadas si se fijan acá en la barra de fórmulas se nos va mostrando cómo se invocó o cómo fue que nosotros hemos utilizado el tipo de función ¿verdad? entonces y en nuestro en nuestra celda nos da el resultado bien vamos a continuar entonces tenemos por acá ya hicimos un ejemplo de cada una de estas fórmulas de cada una de estas funciones perdón y hemos visto cómo se comportan hay más funciones hay muchísimas más funciones funciones para texto funciones lógicas que son las que las que vamos a ver y que son muy importantes que nos van a nos facilitan la utilización de la herramienta excel bien entonces lo que les mencionaba las funciones lógicas dice además de las funciones anteriormente mencionadas existe existe un gran abanico de funciones de diferentes categorías que nos pueden de ser de gran utilidad de capítulos veremos alguna de ellas por ejemplo la función sí la función y la función o la función sumar sí y la función promedio bien entonces este tipo de funciones son más que todo lógicas son muy muy lógicas y nosotros voy a ahorrar esto por acá nosotros la podemos encontrar en la parte de fórmula por acá tenemos diferentes funciones por ejemplo las funciones lógicas todas las que les acabo de comentar incluso hay unas más funciones de texto aquí están las funciones de fecha y hora incluso hay más de las que yo les mencioné busquen de referencia matemáticas y trigonometría y hay todavía más funciones estadísticas de ingeniería del cubo de información de compatibilidad y bueno entonces Excel es extremadamente robusto en el sentido de que nosotros podemos utilizar una gran cantidad de fórmulas para poder personalizar nuestra hoja de cálculo o nuestro libro de Excel y obtengamos los resultados esperados bien pero ahora lo que me interesa a mí es estudiar la parte de las funciones lógicas esto va muy pero muy de la mano con la parte de diagramas de flujo de algoritmo o de tablas de la verdad porque para poder invocar utilizar de una forma efectiva la parte de las funciones lógicas nosotros necesitamos un conocimiento básico o inicial de lo que son las tablas de la verdad en términos de funciones lógicas para que las podamos utilizar de la forma correcta bien entonces tenemos por acá que estas funciones de lógicas estas funciones lógicas necesitan ciertos operadores y aquí los tenemos dice para el uso de las funciones lógicas haremos uso de los llamados operadores de comparación los cuales mostraremos a continuación el doble guión que es la comparación igual o sea aquí hace una comparación que algo sea igual que otra cosa estos operadores de desigualdad en este caso que es mayor que porque me imagino que acá una celda un objeto un dato es mayor que otro entonces esta es una sentencia en tipo decisión y por lo contrario está la otra que es menor ¿verdad? también está este otro símbolo que es mayor o igual que el otro que es lo contrario menor o igual que y por último el comparación distinto que podría ser un dato diferente de otro bien entonces nosotros necesitamos comprender sabernos este tipo de simbología que nos van a ayudar a invocar lo que son las funciones lógicas dentro de Excel bien creo que por acá está la función sí la que vamos a estudiar ahorita dice que la función sí en Excel es parte del grupo de funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera si la función sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica dice que la sintaxis de la función sí es de la siguiente forma acá lo tenemos de ejemplo tenemos la función sí tenemos la palabra reservada sí luego abrimos paréntesis está una prueba lógica luego dividido por coma por punto y coma esto va a depender de la versión que nosotros estemos utilizando va el valor verdadero el valor que se cumple si esta prueba lógica es verdadera y también tenemos el valor si es falso en este caso estamos hablando de una decisión doble en donde existe una parte verdadera y donde existe una parte falsa recordar que en nuestra en la prueba lógica nosotros vamos a tomar en cuenta el factor que puede ser igual que puede ser mayor que puede ser menor puede ser mayor o igual o menor e igual verdad entonces nosotros tenemos que saber realizar la prueba lógica para poder determinar también los valores verdaderos y los valores falsos es decir esta para este tipo de función lógica si o si nuestro se va a mostrar un resultado en nuestra celda verdad entonces nosotros podemos meter aquí una prueba directa es decir constantes o lo podemos hacer con referencia de celda bien entonces tenemos por acá un pequeño ejemplo en donde nosotros vamos a tener el valor tenemos por acá texto tenemos número texto número número texto entonces nosotros vamos a determinar este otro tipo de función ya que determinar si esto que tenemos acá es número o no es número entonces también es una parte lógica es tipo booleano es tipo booleano en donde puede que sea falso o puede que sea verdadero entonces vamos a realizar este pequeño ejemplo que tenemos acá para poder resolver resolverlo y mostrar cómo nosotros podemos determinar si se está utilizando número o se está utilizando texto en este caso aquí dice uno si hace referencia a un número pero como no es un número en sí sino que está escrito en texto dice que no es número verdad en este caso que sí es un 2 es una constante y dentro de nuestra función va a evaluar si esta es una constante o es carácter y como es una constante específicamente un número entonces dice sí sí es un número verdad entonces si nosotros realizamos de forma correcta esta función booleano para determinar si el valor que tenemos a la izquierda específicamente en la columna son números o no significa que si nosotros cambiamos este número afecto aquí automáticamente cuando nosotros le damos enter esto va a cambiar ¿verdad? bueno lo vamos a hacer ahorita tenemos la parte del valor y tenemos la pregunta es número entonces acá nosotros tenemos que determinar si es un número o no bien lo tenemos por acá el ejemplo siguiendo lo que es la las indicaciones tenemos del 1 al 9 ¿verdad? tenemos 1 tenemos 2 tenemos 3 tenemos 4 tenemos 5 tenemos 6 tenemos 7 tenemos 8 y tenemos 9 bien más o menos así lo tenemos 7 y 8 7 y 8 estaba 7 y 8 y 9 estaba en letras bien entonces nosotros acá vamos a preguntar si este valor de la izquierda es o no número entonces es una función que tal vez no estaba en la diapositiva pero nosotros podemos determinarlo ¿verdad? entonces ponemos acá igual es número por acá la tenemos y dice que insertemos el valor pero como nosotros no vamos a insertar un valor en específico sino que el valor que contiene esta celda vamos a seleccionarla le damos clic acá cerramos el paréntesis y le damos enter aquí dice falso ¿verdad? dice falso si nosotros lo hacemos para la segunda va a decir verdadero ¿verdad? entonces de esta forma nosotros podemos determinar si nuestro valor que tenemos por aquí es falso o es verdadero aunque en el ejercicio o en el ejemplo aquí dice no y aquí dice sí bien entonces primero nos estamos auxiliando de esta función booleana para poder determinar si lo que tenemos acá es número o es texto ¿verdad? entonces de esta forma nosotros lo podemos determinar pero en sí no estamos resolviendo el ejercicio ¿por qué? porque lo que nosotros queremos que diga es no o sea no es cierto o si es cierto de que el valor que tenemos acá es no sí o no un número ¿verdad? entonces para ello vamos a utilizar la función la función que tenemos aquí la función sí pero auxiliada de esta sentencia booleana entonces nuestra fórmula nuestra función nosotros la vamos a personalizar utilizando una doble función vamos a escribir aquí igual sí aquí dice igual sí le damos tap y ya nos dice la prueba lógica entonces en la prueba lógica nosotros vamos a hacer lo que ya habíamos hecho anteriormente vamos a preguntar es número aquí dice es número le doy tap y voy a seleccionar mi celda entonces selecciona acá la celda que sería la A2 A2 cierro paréntesis y en este caso si se fijan acá dice prueba lógica entonces yo acá ya estoy realizando mi prueba lógica entonces estoy preguntando si el valor de A2 es número y esta prueba lógica me va a devolver un valor entonces si este valor es cierto le doy punto y coma para escribir acá el valor si es cierto y como voy a escribir caracteres lo voy a hacer entre comillas si verdad si es cierto es de que si es un número luego escribo punto y coma para pasar al valor falso y si es falso voy a escribir entre comillas que no es un número entonces cierro el paréntesis el asistente termina porque porque prácticamente hemos llenado la estructura o la sintaxis de nuestra función si y si le damos enter acá nos debe decir no porque porque en nuestro valor de A2 tenemos texto tenemos texto ingresado le voy a dar enter y dice no verdad tal cual como está en el ejemplo como lo tenemos acá no entonces simplemente para los demás acarreamos la fórmula y va a ir cambiando si se fijan cambio totalmente no porque aquí es un texto sí porque aquí es un número no porque aquí es un texto no porque también tiene un texto la siguiente sí porque aquí tenemos un número y así sucesivamente se va cumpliendo nuestro nuestra sentencia función sí entonces si nosotros también vamos a yo voy a escribir un número 11 verdad voy a escribir un número 11 si este número 11 dentro de nuestra función resulta ser cierto en el resultado acá va a cambiar de falso es decir de no así vamos a darle enter y automáticamente cambia aquí puede ser para los siguientes ingresos mueve y así sucesivamente pero si ingresa un texto automáticamente va a cambiar ¿por qué? porque ya está como quien dice programado ya está bien estructurado en términos de condiciones ¿verdad? en términos de condiciones en términos de fórmula entonces este resultado va a ir cambiando dependiendo el valor espero se esté entendiendo cualquier cosa va a estar pendiente de los comentarios bien vamos a avanzar hemos resuelto lo que es este pequeño ejemplo y ahora a partir de este ejemplo les dejo este pequeño ejercicio vamos a hacer como quien dice un pequeño sistemita de inventario en el cual hay una descripción para que la descripción casi no me interesa ni la unidad de medida esto puede cambiar no importa pero lo que sí me interesa es la existencia ¿verdad? tenemos en existencia 15 en las entradas tenemos 2 ok tenemos 2 tenemos en la salida 15 y saldo final 2 bien entonces lo que vamos a ir haciendo lo siguiente si se fijan el saldo final va a depender de la existencia va a depender de la existencia y la salida entonces la existencia va a ser sumada con las entradas pero restada con las salidas ahora que es lo que necesito que hagamos nosotros acá es hacer una nueva una nueva columna y que diga estado entonces en esta nueva columna nosotros vamos a preguntar si el saldo final acá el saldo final es cero le vamos a escribir aquí agotado pero si es mayor a 1 le vamos a escribir en existencia verdad un staff entonces esto es lo que vamos a hacer vamos a crear una nueva celda una nueva una nueva columna perdón una nueva columna acá vamos a ver si lo podemos hacer una nueva columna una nueva columna y aquí va a decir agotado ¿por qué? porque en el saldo final tenemos cero y este este saldo final se necesita calcular a través de fórmulas aquí ustedes las van a personalizar agotado ¿verdad? aquí está un poco bueno más o menos agotado ¿verdad? agotado y aquí va a decir va a decir en existencia en existencia tiene que decir acá ¿verdad? porque todavía hay en saldo final las existencias esto no se va a tocar lo único que se va a tocar van a ser las entradas y las salidas ¿por qué? en entradas nosotros podemos ir sumando las existencias las salidas podemos irle restando a las existencias y al final se va a ir calculando un saldo final y por último vamos a tener una pequeña columna de estado ¿verdad? estado y aquí se va a determinar si está agotado o si tenemos en existencia un pequeño sistémica de inventar en donde solamente se va a tener que modificar estos dos las entradas y las salidas ¿verdad? solamente vamos a modificar las entradas y las salidas el saldo final esto va a ser calculado la existencia también va a ser calculada y al final el estado también va a ser calculado a través de una función lógica lo tenemos por acá si tenemos un saldo acá aunque sea uno tiene que decir en existencia si tenemos exactamente cero agotado agotado de momento esto puede tener algún fallo de modo que en la salida nosotros podemos escribir más que las que tenemos en existencia y entonces puede que aquí nos dé valores negativos entonces pero si nosotros todo lo programamos bien de modo que si esto es menor o igual que cero va a decir agotado ¿verdad? agotado entonces ese es el pequeño ejercicio de aprendizaje que les dejo